Música Soy Marta Elisa González Estrada, diputada federal de Aguascalientes por el Distrito Número 3. Mis temas en los que estaré impulsando principalmente es en el tema de seguridad, los temas económicos y también mucho de la lucha que tiene la mujer para salir adelante para ese empoderamiento. Quiero decirles que desde esta Cámara estaré trabajando de una manera muy responsable, con una oposición que será firme, valiente, decidida, siempre buscando que las decisiones que se tomen desde esta tribuna sean en beneficio de la gente de México. Música